Hola, hola. Bienvenidos. Vamos a esperar un ratito que se empiece a conectar. Hola, hola. Hola, hola. Bienvenidos. ¿Cómo están? Quiero ver si están conectados. Hola, Laura. ¿Cómo andan? Bienvenidos a todos. Vamos a esperar un ratito. Espero que se escuche bien, que la conexión sea buena, que me escuchen bien. Hoy me vine toda luqueada. Luqueada. Así que estamos con todo para hacer este riquísimo arroz con leche. Le vamos a dar una vuelta de rosca para que sea una presentación diferente. Vamos a hacer varias presentaciones. Así que espero que les guste. Es riquísimo, riquísimo, pero riquísimo. Al que le gusta el arroz con leche, le gusta. Y al que no le gusta mucho, yo te puedo asegurar que le va a encantar, porque es riquísimo. Hola, María Laura, es dominicana. La chica de María Laura. Muy bien, hola. Bueno, se están conectando. Buenas, buenas. Vamos a esperar un ratito más. Sí, recién son las seis. Bien. Bueno, me alegro que estén todos acá presentes. Me alegro que estén interesados en este postre riquísimo. Vamos a hacer un sorteo entre las personas que estén conectadas hoy acá. Así que, Santiago del Estero, hola Silvia. Un sorteo de una habla virtual muy linda también. Así que, bueno, estén atentos. Yo cuando termine al vivo voy a hacer el sorteo. Así que, bueno, primero que nada, lo que quiero hacer es agradecerle a Alex, sí, por la oportunidad. Agradecerle a mi amiga María Laura, que siempre está al pie del cañón, que ella siempre me da esos empujoncitos. Así que, gracias también. Pero hoy la protagonista es Alex. Así que, Alex, gracias por organizar esto. Gracias a todos los compañeros. Hola, Vanessa. Hola, Celia. Hola, desde Loma de Zamora. Yo también estoy en Loma de Zamora. Estamos cerquita. Bueno, agradecerle a todos los compañeros toda la energía que le están poniendo a esta expo divina. Así que hicieron de todo, de todo. No pueden, no pueden decir que no aprendieron nada porque es terrible todo lo que estuvieron haciendo. Así que, bueno, nada. Muchas gracias, Alex, por la organización, por la confianza. Así que, bueno, hoy venimos con este arroz con leche. Hola, Marta. Venimos con este arroz con leche. Versión moderna o versión top, como le dice Alex. Que me encanta. Bien, Alex, ahí estás. ¿Querés participar? Pero, che. Bueno, les cuento que yo estoy en Buenos Aires, en Lomas de Zamora. Este es mi taller. Se los presento. Se ve poquito, pero bueno. Acá doy clases de pastelería, de decoración de tortas, de panadería. En este momento estamos dándolo de forma online. Tenemos cursos de panadería, de pastelería y un montón de cursos cortos para aprovechar. Se vienen a Navidad, así que también vamos a tener uno ahí. Que todas las clases geniales. Gracias, Laura. Así que, bueno, no se pierdan la oportunidad de aprender. La verdad es que, nada, los chicos están súper entusiasmados con los cursos. Está buenísimo. Para los que, bueno, no me conocen, mi nombre es Mariela Morán. Ya lo sabrán, acá está. Y bueno, nada. Les quiero contar que las redes que yo tengo están todas como Mariela Morán, en Facebook, Mariela Morán Cursos, la página de Facebook y Instagram como Mariela Morán Pastelería. Así que, bueno, voy a arrancar. Qué lindo verte Mariela, Mariela ahora ya está presente. Voy a arrancar. Yo voy a bajar la cámara un poco porque el protagonista hoy es el arroz con leche, no yo. Así que me voy a correr las trencitas para atrás porque yo necesito trabajar. Me voy a acomodar acá. Y que no me venga el pelo adelante porque me pongo nerviosa. Ahí está. A ver si puedo pasarlo para acá abajo. Ahí está. Bien. Bien. Vamos a bajar un poquito la cámara. A ver si se ve bien. Quiero que me digan si se ve. Hola, Eli. Ahí se ve bien. Bajamos un poquito más. Bien. Quiero que me digan si se escucha bien y si se ve bien. Que eso es lo que a mí más me interesa en este momento. Que me digan eso. ¿Sí? Bien. Ahí estamos. Ahí acomodamos la cámara. Perfecto. Nuevo look con trenzas. Sí. Bien. Sí. No puedo, chicas. No puedo, chicos, chicas, todos los que estén ahí. Desde el Chaco. Hola, Viviana. No puedo trabajar con el pelo adelante. Es una cosa más fuerte que yo. Me lookie. Pero bueno, ahora vamos a trabajar de forma seria. Se ve, se escucha perfecto. Gracias. Se ve bien. Me alegro mucho. Comenten los que estén presentes, aunque sea un hola, porque con ese comentario van a participar del sorteo, ¿eh? Así que después no me digan, ay, yo estaba y no me lo gané y bla, 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 bla. Y todas esas cosas que uno empieza a decir y yo te digo, ¿comentaste? No. Bueno. Entonces, así que un hola nada más. Así yo ya sé que están. Buenísimo. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es una crema. Este arroz con leche es diferente, es más postre con forma, así es moldeado. Entonces, para darle un sabor mucho más rico, yo lo que hice fue ponerle una crema, ¿sí? Una crema que puede ser una crema inglesa o puede ser una crema pastelera. Lo único que la diferencia es el almidón de maíz. Muy buenas tardes. Y yo se lo voy a agregar porque no corro riesgo de que se me coagule la yema de huevo. Para los principiantes es muy bueno esto de poner el almidón de maíz. Si vos ya sabés, ya estás re canchero, re canchera con la pastelería, hace una crema inglesa con los mismos ingredientes sin el almidón de maíz. Hola Romy, hola Viviana, hola Mariel, Celia presente, muy bien, ahí estamos, estamos todos. Bueno, mirá, yo acá tengo un anafe, ¿sí? ¿Y qué tengo acá? La receta se las voy a, no sé si Alex la compartió o no se las voy a compartir después, pero se las voy a ir dictando para los que quieran tomar nota. Tenemos, acá, 375 de leche y vamos a colocar 140 gramos de azúcar, que a ver, acá está, pero vamos a poner la mitad y la mitad la vamos a reservar. Tenemos glucosa, la glucosa que son unos 14 gramos, lo vamos a colocar en la leche, ¿está bien? Se va a disolver en la leche. Por más que estemos haciendo una crema inglesa, es de la misma forma. Bien, ahí está. Voy a ir prendiendo, va a hacer un ruidito esto, porque bueno, es un anafe eléctrico. Ustedes me dirán si me siguen escuchando, esperemos que sí. Bien. Ahí está la glucosa, si quieren hasta despegar, muy bien. Listo la glucosa. Por otro lado tenemos yemas de huevo, son 72 gramos. Te puedes llevar 3 si son huevos grandes o 4 si son huevos chicos, ¿está bien? Y después tenemos, a ver, espérame, maicena, gelatina, con agua para hidratar. ¿Cuánta gelatina? Tenemos 14 gramos de gelatina y 5 veces su peso en agua. Fría, ¿está bien? Fría. Tenemos vainilla. Espérate un segundito. Bien. Halladura, naranja, sal, azúcar. Esto es para el arroz, no quiero hacer lío. Esto es para el arroz. Bien. Listo. Entonces, leche, glucosa. A las yemas le vamos a poner la mezcla de azúcar y maicena. Sí, vamos a hacer así que es más fácil. Almidón de maíz, maicena. Bien. Una vez que tenés esto mezclado, yo lo mezclo siempre primero porque me resulta muy importante dispersar las moléculas de maicena, de almidón, para evitar que se me haga grumo. Sobre todo, cuando voy a trabajar con un producto como la yema, que es brazo, no es como el agua que disuelve rápido. Lo mezclo con las yemas. Bien. Ahí está. Mezclamos. Si vemos que es poca la cantidad de yemas, porque te puede pasar en una receta que tenés poca cantidad de yemas, ¿sabés qué podés hacer? Agarrás un poquitito de la leche así antes que caliente y te ayuda a disolver un poquito más fácil, ¿sí? Eso lo podés hacer tranquilamente. Si es importante, muy hiper importante, que vos revuelvas rápido porque el azúcar me va a deshidratar la yema y me va a hacer unos pedacitos de yema duro que no los voy a sacar más, ¿está bien? Entonces, acá tengo la mezcla de la mitad del azúcar, el almidón y las yemas. Por otro lado, voy haciendo espacio, por otro lado tengo el agua con la gelatina. ¿Cómo se hace esto? El agua y la gelatina se disuelve. Vamos a correr un poquito acá para que vean mejor. Se disuelve siempre en forma de lluvia, el líquido tiene que estar frío, puede ser agua, puede ser leche, según la receta que te toque, ¿bien? Lo vamos a disolver ahí, lo vamos a mezclar. Esto es hidratar la gelatina, luego lo que nos queda es activarla. Primero hay que hidratarla, después es activarla. Se hidrata dejándola en reposo un ratito y luego se activa con calor, ya sea con un microondas, con un baño María o con el mismo calor de la crema, ¿está bien? De esta crema que vamos a aprovechar que va a estar caliente y me va a disolver la gelatina. ¿Bien? Vamos a esperar que hierva. Mientras tanto, lo que yo voy a hacer es contarte que yo ya tengo acá el arroz con leche adelantado y frío, eso es súper importante, que yo lo hice con ramitas de canela, ¿sí? Que las voy a retirar. Y esto lo vamos a anixiar un poco. Ahora yo igual te voy a mostrar cómo hacemos el arroz con leche, pero es para ir adelantando. Entonces, ¿por qué lo voy a mixear un poco? Porque yo quiero que sea un postre que se sienta de granito, pero que se sienta pequeño, ¿está bien? Es muy importante eso, hay que darle cierta delicadeza al postre. Entonces yo reviso, esto tiene que estar no frío de heladera, sino tibiecito, casi frío, a temperatura ambiente. Reviso bien todas las ramitas de canela. Bien. Y lo voy a colocar en un recipiente que me permita mixear de una forma más cómoda. ¿Bien? Ahí está. Yo ahora te voy a explicar todo el secreto para que el arroz con leche te quede así. No es el arroz con leche que uno haría, que se lo comería así. Este arroz con leche tiene mucho menos azúcar. ¿Por qué tiene menos azúcar? Porque yo después le voy a poner la crema pastelera con más azúcar. Entonces, nada, no lo vamos a endulzar tanto. Va a quedar equilibrado el final de la receta, pero solitos, solitos, como que medio que le cuesta, está rico, pero estaría bueno un poquito más de azúcar, ¿sí? Para la gente que vive en Europa, ya te digo que le va a encantar así porque ellos comen mucho menos dulce. ¿Está bien? Entonces, esto ahora lo vamos a mixear. Sigo mirando acá que vaya hirviendo la leche. La esencia de vainilla. Puedo utilizar esencia de vainilla o extracto y puedo utilizar chaucha. Si vas a utilizar chaucha, como yo en este caso que acá tengo una chaucha, ya viene el frasquito con las semillitas, ¿ves? Yo ya lo pongo para que se infusione. Si no tenés esto, no te preocupes. Lo que haces es poner la vainilla a la crema pastelera una vez que está elaborada del todo, ¿está bien? Entonces, acá, esto me ayuda a infusionar. A mí lo que me gusta mucho de la chaucha es que le quedan las pintitas. Maravilloso. Cuando lo ves, qué adivino. Cuando vos ves el postre, el corte del postre, se ven los granitos y la textura en la boca también se siente. Toda la receta les voy a dar. Para activar la gelatina, el bowl de baño María no tiene que tocar el bowl. No pasa nada con la gelatina, no es como el chocolate, ¿sí? Bueno, mirá. Vamos a agarrar un recipiente un poquito más grande. Vamos a bajar acá. Un poquito más grande que tengo acá. Vamos a pasar esta mezcla para hacer un poquito más cómodos. Trabajar un poquito más cómodos. Ahí está. Hirvió. ¿Qué hago con esto que hirvió? Lo voy a volcar de a poquito. De a poquito, de a poquito. Voy a trabajar con un trapito húmedo bajo. ¿Para qué? Para equiparar temperaturas y evitar que la yema se coagule, que se cocine, que me quede un omelette. Una vez que yo ya tengo, aunque sea la mitad de la leche en la mezcla de yemas, vuelve, ¿sí? Vuelve y se va todo a el fuego nuevamente. De a ver que lo voy a mostrar más cerca. Ahí está. Y lo vas a cocinar hasta que esto espese por completo. Bien. Ahí está. Paciencia. Vamos a subir el fuego ahí para que hierva rápido. De nuevo, que gelifique el almidón. Podés hacerlo con batidor, podés hacerlo con cuchara de madera, con lo que vos te sientas más cómodo. Lo importante es que no te queden grumos. De todas maneras, se soluciona. Si te quedaron grumos, lo podés tamizar. Igual, a mí me gusta siempre tamizar porque las yemas vienen acompañadas del cordoncito de la chalaza del huevo, que es lo que sostiene, mantiene la yema en el medio del huevo. Y ese cordoncito queda. Si yo voy a hacer un bizcochuelo, no pasa nada porque en la boca no se siente. Pero como es una crema, lamentablemente sí se va a sentir. Bien. Esta crema pastelera no es como cualquier crema pastelera. No va a espesar de la misma forma. Va a quedar un poquito más densa que una crema inglesa, pero no va a quedar tan densa como una crema pastelera. ¿Está bien? Porque le puse una proporción de almidón muy poquito. Y esto es simplemente para que vos puedas... ¿Ves que ya hirvió? Una vez que hierve, no va a espesar más que eso. Esto es simplemente para que vos puedas hacer esta crema liviana sin necesidad de que tengas cuidado con las yemas en una crema inglesa. ¿Está bien? ¿Qué tengo acá? Entonces, ya la pastelera liviana, ¿verdad? Vamos a apoyar ahí. Tengo la gelatina que ya se hidrató, que parece, mirá, un puré de manzanas, ¿ves? Entonces, lo voy a colocar adentro y todo el calor que yo tengo en la crema pastelera me va a ayudar a que esta gelatina se disuelva. ¿Bien? Enseguida se va a disolver. Ya está, mirá, un segundo. Ahora, ¿yo qué voy a necesitar acá? Voy a necesitar que esta crema pastelera se enfríe, ¿sí? Yo digo pastelera, parece raro. Para hacer pastelera, pastelera tiene que tener más cantidad de almidón, pero es para que vos veas, yo te hablo de forma un poco más técnica. Para enfriarlo más rápido, lo que yo voy a hacer es un baño de maría inverso, ¿sí? Un baño de maría inverso es un bowl con agua y hielo en contacto, ¿sí? Cuando yo hago un baño de maría común, por lo general, cuando las cosas son delicadas, como en el chocolate, no tiene que estar en contacto. En las gelatinas, si está un poquito de contacto, no pasa nada. El problema de las gelatinas es que no tiene que hervir para no perder poder gelificante, ¿sí? Bien, entonces, voy a repasar mientras tanto, voy a ir a buscar. Esperá. El baño de maría inverso, que acá lo tengo, ¿ves? Agua, hielo. Voy a agarrar un bowl metálico, que está perfecto. Vamos a volcar la preparación. Divino. Y mientras esto se va enfriando un poco, ahí está, saqué un poquito las cosas sucias. Mientras esto se va enfriando un poco, te cuento de vuelta los ingredientes y cantidades de la crema esta que tenemos acá. Bien, tenemos 375 de leche, 72 gramos de yemas, que te recuerdo que puedes llevar 3 o 4 según el tamaño del huevo, ¿bien? Azúcar, 140 gramos, 10 gramos de almidón de maíz, 14 de gelatina, 75 de agua para que la gelatina la puedas hidratar, 30 gramos de glucosa y vainilla cantidad necesaria. Si vos tuvieses en este momento esencia de vainilla, la pones ahora, ¿está bien? Porque como es una esencia a base de alcohol, se evapora, ¿está bien? Entonces vos no podés ponerla con la cocción, porque lo único que vas a lograr, lamentablemente, es que se te vaya el sabor, ¿bien? Entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Tenemos dudas? Entonces, pregúntenme, aprovechen, ¿eh? Aprovechen que yo respondo todo durante el vivo, ¿eh? Bien. Esto hay que tener un poquito de paciencia, se enfría rápido. Y lo que vamos a hacer ahora, como les dije hace un ratito, es tamizarlo. Mientras tanto, yo lo que te voy a mostrar es cómo vamos a hacer el arroz con leche, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver cómo está de temperatura. Está bastante bien. Lo voy a dejar un poquitito más acá. Te voy a mostrar el arroz con leche y cómo lo vamos a hacer. En una ollita, vas a poner el arroz, ¿sí? ¿Qué arroz? ¿Tiene que ser un arroz especial? No. Cualquier arroz. Lo único importante es que no sea el arroz que no se pasa, ¿está bien? Un arroz común. Yo acá tengo, mirá, un largo fino, ¿está bien? No me importa porque yo voy a procesarlo el arroz. Entonces, no voy a gastar quizás en un arroz súper cuando simplemente con que sea un largo fino, suficiente. A este arroz yo le voy a agregar la leche. Le voy a agregar la vainilla. Si la agregás ahora, recordá que es chaucha de vainilla. Si la agregás después, extracto. Bien. Vamos a poner la vainilla. Bueno, vamos a poner como sabor, rama de canela, la rompo. Porque cada vez que yo la rompo, intensifico el sabor de la rama de canela. ¿Está bien? Ahí. Rama de canela. Ahí está. Me encanta con mucha canela. Ya se los digo. No uso polvo, canela en polvo. No me gusta. El sabor es otro. Esta canela hasta parece dulce. Es dulce. No hay nada que ver cómo queda con la canela en polvo. Yo no la uso. ¿Está bien? Bien. Azúcar. Poquita azúcar. Mira. ¿Viste que te decía? Que el arroz con leche tiene un poquito de azúcar. Un poquito de sal. Te voy a ir leyendo los ingredientes. Tenemos 124 gramos. Cuando realiza que es una pastelera tradicional, al finalizar me queda con grumos. Sigo los mismos pasos que realizaste. Esa que se debe que me quede tan así, gracias. Cuando vos de la pastelera, no te asustes. No las saques del fuego. Agarrá el batidor y con el fuego como está, revolvé. Porque cuando se empiezan a hacer grumos, es la gelificación del almidón. Empieza a gelificar. El almidón es una cápsula que cuando activa se abre, entra al líquido y se cierra. Y no lo hace todo a la vez. Entonces vos, con el batidor, o con la cuchara de madera, lo que vas a hacer es que se empiece a gelificar todo. Entonces vos de esa forma lo equiparás en textura. Pero no te vayas del fuego. Si te vas del fuego, queda el grumo. Porque lo que gelificó queda duro y lo que no gelificó no se gelifica. Y ahí tenés una diferencia de texturas terrible. Entonces vos, quedate en el fuego. Si querés, bajalo un poquito. Todo depende de tu olla, si se quema o no. A veces viste que la pastelera se suele quemar en algunas ollas. Pero vos, quedate y revolvé. Hace años que no pruebo arroz con leche. Probate esta receta, Janina. Mirá, así te lo digo. Esta receta, chicos, se fue a Suiza. Nos fuimos a un festival a representar a la Argentina. Yo llevé este postre a Suiza. Y no saben qué rico, qué éxito este postre. Espectacular. Además hice un flan de queso con un dulce de batata casero. Pero no nos daba el tiempo. Así que hoy hacemos el arroz con leche. Después dejamos para otra ocasión la otra receta. Seguimos. Repetimos acá. 124 gramos de arroz. 30, 30 gramitos de azúcar. Sal, 1 gramo. Leche, 520 gramos. Yo peso los líquidos, siempre. La esencia de vainilla. Ralladura de limón y de naranja. Y canela en rama. Cantidad de ralladura de limón y de naranja. Eso es súper a gusto, ¿sí? Si no te gusta, no se lo pones. A mí me parece que queda espectacular. ¿Sí? No sé por qué estoy razonando al revés. Ahí está. Bien. Un poquito de ralladura de naranja. Un poquito más. Más o menos, calcular un cuartito de naranja. Si el limón es chiquito, le pones medio limón. ¿Sí? ¿Sí? Ralladura de cítricos. Perfecto. Y estaríamos, ¿sí? Con esto estaríamos, lo que vas a hacer es ponerlo en el fuego y guarda acá. Fuego mínimo. ¿Por qué? Porque si yo evaporo la leche porque el fuego está fuerte, no lo absorbe el arroz. Y tengo que seguir poniendo leche y seguir poniendo leche y seguir poniendo leche. ¿Sí? Y lamentablemente voy a gastar un montón de leche y el arroz no se va a hacer. ¿Sí? Para que cante los alemanes. Sí, ahí vos lo podés hacer, ¿eh? Bueno, mirá. Lo que yo hago a veces es, para no taparlo del todo, agarro un papel manteca del tamaño de la olla. Lo doblo a la mitad. Lo vuelvo a doblar a la mitad. Lo vuelvo a doblar a la mitad. ¿Sí? Mido. Te la voy a mostrar así. Mido el centro. Corto el exceso. Ahí. Y lo uso como tapa para que evapore algo del líquido. Tampoco es que no tiene que evaporar nada. Lo pongo ahí en contacto y lo dejo hervir. ¿Sí? Y esto se va a ir hirviendo despacito, despacito, despacito. Yo lo voy a apagar porque no quiero que haga ruido porque yo lo tengo cocido. ¿Está bien? Pero te quiero explicar esto. Es muy importante que esté bajito, como te dije, para evitar que se evapore. Lo que a mí me gusta hacer con el arroz es cocinarlo a mínimo hasta que la leche queda a nivel, pero ves que hay una parte de arroz arriba que ya no tiene leche. ¿Sí? En ese punto lo probás. Cuando casi, casi está, lo apagás, lo tapás y lo dejas. Venís a los 20 minutos, se absorbió toda la leche, se cocinó todo el arroz, ¿sí? Y te queda... Vamos a ver cómo está esto, no quiero que empiece a gelificar. Ahí estamos, perfecto. Y te queda divino como yo lo tengo acá. Mirá cómo ya empieza a gelificar, ¿sí? Antes de que esto suceda, yo lo que quiero hacer acá es tamizarlo, ¿sí? Volvemos acá a la crema pastelera o inglesa con maicena, como le quieras decir. Bien. Entonces, tamizamos ahí. Primero voy a pasar un poquito. Es importante que esto esté frío, porque si no, cuando yo le ponga la crema, porque todavía le falta crema, cuando yo le ponga la crema, ahí está. Ah, espera aquí, vamos a apoyar ahí. Se me va a fundir la crema, la grasa se va a fundir y no va a quedar emulsionado y no va a tener aire, ¿sí? Lejos de tener aire, va a quedar líquido, 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 líquido. No digo que tiene que quedar una mousse, porque no lo es, pero tampoco, tampoco tan, tan durito, ¿sí? Bien. Acá tengo entonces, listo, preparado, terminado. Vamos a sacar un poquito las cosas. Me gusta hacer lugar. Bien. Listo, preparado, terminado. Entonces la crema, ¿bien? Seguimos dando espacio, les pido disculpas, pero necesito trabajar cómoda. Ahí está. Perfecto. Bien. ¿Dudas hasta acá? Hola, Caro. Yo hice uno en Italia y les fascinó bien, ahí. Sí, pero yo vivo en Alemania y también tengo amigos suizos y les gustó, y sus gustos son parecidos. Sí, les gusta con mucho menos azúcar. De todas maneras, allá el azúcar es menos dulce que acá, ¿eh? Acá encima que usamos mucha azúcar es más dulce. ¿Está bien? O sea, súper. Mirá, un poquitito de esta mezcla la voy a poner acá para ayudarme a mixear, ¿sí? Porque como esto ya absorbió toda la leche, me va a costar un poquito. Entonces. Tengo el mixer acá. A ver si se puede llegar y pueden ver. Mirá. ¿Está? ¿Se ve? Sí. Mixeo, ¿sí? Un poco. No voy a hacer un pibé, una papilla para un bebé. Ahora estoy canchera con eso. Sino que un poco, un poco, para que el grano del arroz se achique. ¿Bien? Te quiero mostrar cómo es la textura que tiene que quedar del arroz. Espérate que vamos a limpiar. Entonces, quiero que veas. A ver ahí si se ve. Mirá. ¿Ves? Los granitos quedan chiquitos, pero están. ¿Ves que están? Chiquitos, pero están. ¿Está bien? Mmm, qué rico. Bueno. Entonces. Muy mal lo que hice. Vamos a agarrar con el batidor que teníamos primero, porque nos va a ayudar muchísimo a dispersar. Ahí está. Muy bien. ¿Tenemos dudas? Ya me da ganas. Desde Colombia, hola. Recuerden, los que no comentaron, que vamos a hacer un sorteo con todos los que están presentes. Así que simplemente que digan hola, o que estén presentes, o un puntito, o lo que quieran. O qué rico, o qué feo, o lo que quieran. Porque dentro de las personas que comentaron, vamos a hacer el sorteo. ¿Está bien? Entonces, acá lo que voy a hacer es dispersar. ¿Bien? Ahí, con paciencia. ¿Bien? Perfecto. ¿Ves que se ve? A ver si te puedo mostrar ahora mejor. Ahí está. Mira. Ahí están los granitos. ¿Eh? Bien. Perfecto. Listo. Entonces, ahora, otra cosa que te quiero mostrar, antes de seguir con el arroz con el leche. Yo le hice unas bases, ¿sí? De galletitas. Porque una opción es ponerlo sobre una galletita. Otra es sin galletitas. Estas galletitas, yo lo que hice fue una masa sable, la que a vos más te guste. Yo te voy a dar una receta igual ahora. Pero la que hagas para tus cookies. Acá el secreto es cómo lo cocinas. Yo tengo 160 gramos de manteca, 70 gramos de azúcar, una yema, esencia de vainilla, 190 gramos de harina 4 ceros. ¿Está bien? Harina 4 ceros. ¡Hola, Ceci! ¡Hola, Esther! Siempre siento cosas ricas. Y bueno, hay que engordar, ¿vio? Entonces, lo que yo hago con esta masa quebrada, esta masa de cookies, es estirarla entre dos filmes, bien finita, de dos milímetros en lo posible, ¿sí? Ahí está. Ahí está. Congelada, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vas a cortar las cookies, bien? Está re fría, nada más. Ahí está. Perfecto, con amor, con amor que no se quiebre. Ahí está. Ahí está. Voy a mostrar, porque se me va a ablandar y voy a hacer lío. Voy a poner la silicona y congelada como está, se va al horno, 160 grados hasta que esté dorada, ¿sí? Más o menos son unos 15 minutos. Esperá que voy a sacar la masa antes que se ablande. Bien. Perfecto. Esto, así como está, se va al horno. Si se ablandó, llévalo al freezer. Muy importante. Es espectacular esta masa. Bien finita, porque si no, después no la podés cortar, ¿sí? Bien. Yo eso ya, suponete que lo llevé al horno. ¿Cómo salen? Como te mostré. Mirá, acá tengo una, que no quiero que se me rompa. ¿Eh? Bien. Porque yo tengo un molde que es así. Si no tuviese el molde que es así, lo hago con otro molde. Espero que eso se haya entendido. Bien. Entonces, te repito la masa. 160 gramos de manteca. 70 gramos de azúcar. Una yema de huevo. Vainilla, esencia o extracto, lo que tengas. Y 190 gramos de harina. 4 ceros. Igual, lo vuelven a ver más tarde en vivo. Y lo anotan, le ponen pausa y todas esas cosas para anotar, ¿sí? ¿Qué vas a hacer con esta mezcla que tenés acá? Mirá. Yo tengo crema batida a medio punto. Vamos a dejar esto acá en un costadito porque lo voy a usar. Crema batida a medio punto. Y se la voy a agregar, ¿sí? Crema sin azúcar, solita como está. No uses una crema con mucho porcentaje de grasa. O sea, una crema más bien liviana para esto, ¿sí? Si no queda demasiado denso. Agregamos la crema. Ahí está. Toda. No dejamos nada. ¿Cuánto de crema? 400 gramos. ¿Sí? Incorporamos. Bien. Ahí está. Ya la gelatina empieza a activar. Ahí está. Y mirá todo lo que rinde. Rinde muchísimo, ¿sí? Cuanto más lo dejas enfriar, más aireada te queda la preparación. Bien. Bueno. Ya está esta mezcla. Ya la tenemos lista. Y lo que vamos a hacer es colocarlo en moldes. Bueno, mirá. Opciones que tenés. Molde de silicona el que tenga. Yo, por ejemplo, acá tengo un molde para cupcakes. ¿Qué haría la galletita? Con un cortante un poquitito más grande. ¿Ría dónde? Ya está. Bien. Voy a mirar bien. ¿Cuánto de grasa? Y por abajo. Acá viene de 40% o menos. 36% sería ideal. Si tenés de 40% le pones un 20% de leche. La mezclás y la batís. ¿Está bien? Porque acá vienen algunas que son muy grasas. Bueno. ¿No tenés molde de silicona? Cualquier moldecito que tengas, ¿sí? Después lo que podés hacer es cortar rectángulos o cortar cuadraditos. ¿Está bien? Si cortás rectángulos o cuadraditos, acordate que la galletita la tenés que hacer rectángulo o cuadradito. Tarde, pero acá está más firme. Muy bien. Bien. Perfecto. Bien. ¿Qué iba a hacer? Ah. Mirá. Papel film. Ahí está. ¿Cómo haces para poner papel film acá de forma fácil? ¿Rocías con agua? Bien. ¿Ponés el papel film? Vamos a hacer espacio. Este no lo voy a usar. ¿Ponés el papel film por arriba? ¿Viste que el papel film se adhiere? De esta forma te permite moverlo. Lo pones ahí, grandecito. ¿Sí? Cortás. Acá. Y. Esto te va a permitir poner el film y moverlo y llevarlo bien a todos los rincones y que no te quede ese espacio entre el molde y te quede el film así. Para llevarlo bien, cuando vos le pones el agua, te permite bien adaptarlo y moverlo de forma fácil. ¿Ves? Mirá. ¿Ves cómo quedó hasta abajo? Súper bien. Bueno. Entonces. Podrías también, si querés, sin poner el film, cocinar un pionono, un bizcocho, lo que vos tengas, lo que quieras. Desde Tierra del Fuego. Hola, Marcela. 35 encontrás. Buenísimo. Usa esa. Un bizcocho cualquiera. Lo cocinás acá y arriba le pones la crema. Y ya lo cortás y ya lo tenés. No tenés que hacer una galletita. ¿Sí? Lo de la galletita es una opción. ¿Bien? A siempre vos podés hacer tu versión como a vos te gusta. Si bien tenés que ser técnico para que las cosas salgan bien y siempre salgan perfectas, vos podés hacer lo que vos quieras. ¿Está bien? Bueno, acá está. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? A mí lo que me gusta hacer es siempre trasladarlo a un recipiente que me permita después moverme de forma más práctica. Entonces, acá lo que voy a hacer es volcar parte de la mezcla hasta la altura que a mí me guste. Bien. Vamos a hacer espacio ahí. Y con este voy a ir llenando los moldecitos de forma fácil. ¿Ves? Ahí está. Ahí. Ahí. Como estamos de tiempo, estamos bien. Así ya nos podemos empezar a dedicar a la decoración. Ahí. Mirá qué lindo. ¿Eh? Vamos a ir hasta ahí. Entonces, yo después me encargo tranquila de terminar de armar. Una espatulita y lo que hago es emparejar. Ahí para que me quede súper derechito. Ahí. Si me falta, pongo más. Ahí. La idea es que quede justo al ras. ¿Eh? Mirá. Ahí. Perfecto. Un poquito más. Para los dos. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. ¿Qué haces con esto? Lo llevas al freezer y lo vas a trabajar congelado. Siempre lo ideal este postre para que salga lo tenés que trabajar congelado y después dejar enfriar en la heladera. Oh, no enfriar. Que se le vaya el frío en la heladera. Eh. Estoy preparando un arroz con leche. Por primera vez estoy viendo. Desde julio. Hola, Raquel. Bienvenida. Eh. Lo que vos vas a hacer es congelarlo, trabajarlo congelado. Lo bajás a la heladera ya con la galletita. Y ya que se descongela en la heladera. ¿Está bien? O en el plato que vos vas a presentar o lo que fuera. ¿Bien? Entonces, esto se va al freezer. Yo lo voy a correr en un costadito primero. Y voy a ir a buscar al freezer lo que ya tengo listo. Mirá. Te voy a mostrar. ¿Ves? Mirá. Yo usé distintos moldes. Tengo este. ¿Ves cómo lo vas a desmoldar? Súper congelado. ¿Eh? Tengo este. Vamos a volver a ponerlo donde estaba. Ahí va. Tengo medias esferas. ¿Sí? Muenas que quizás se consiguen súper fácil. Tengo este que es como el eclair. ¿Eh? Simplemente lo sacás congelado. ¿Qué voy a hacer con esto que tengo acá congelado? Muy importante. Para darle brillo. Vamos a... Te voy a mostrar uno acá primero. Para darle brillo lo vas a pintar con gel de brillo. Pero, mirá. Yo agarro la galletita. Le vamos a dar un toque más de glamour. Agarro la galletita con un papel. Un poquito de polvo dorado. ¿Sí? Y lo vamos a espolvorear en los laterales. Para que esté más lindo, más glamouroso. Polvo comestible, ¿verdad? Entonces, ahí... En los laterales porque el resto no se va a ver. Si no, lo pintás todo. Sobre todo en los laterales. ¿Eh? ¿Ves cómo queda? Divino. Entonces, yo lo que voy a hacer acá... Una vez que hiciste esto... Es agarrar gel de brillo que lo disolví con un poquitito de agua. Y a la base la podés pintar. También podés tener cantidad y bañar. Pero como yo lo estoy adaptando, no a cantidades, sino a que vos lo puedas hacer en tu casa. ¿Eh? Entonces, lo pintás. Y simplemente lo colocás arriba de la cookie. Ahí está. Lo centrás. Quiero que veas... ¿Cómo queda? ¿Eh? Mirá. Simplemente es eso. Es el molde. ¿Bien? Te voy a mostrar otro. A ver acá cómo venimos de tamaño. Mirá. ¿Eh? Perfecto. Pero yo acá lo que quiero hacer es presentártelo en un plato diferente. Bueno. Vamos a correr esto en un costadito. Voy a hacer espacio. Yo sigo haciendo espacio. Porque como son muchos ingredientes, tengo mucho lugar acá ocupado. Perfecto. Bueno. Tengo acá. Mirá. Uno rectangular. Tengo otro ya desmoldado, como el que te mostré recién. Y tengo acá uno que corté dos cuadraditos. Y no le puse galletitas. ¿Sí? Esto es para variar. Mirá cómo. Una vez que se descongela, cómo se ven los granitos del arroz. No sé si se puede lucir. Espero que sí. Bien. Bien. Perfecto. Bueno. Mirá. Entonces. Yo acá tengo dos presentaciones diferentes. Acá tengo la que ya vimos recién. Vos la podés decorar ahora congelado o esperar a que se descongele. ¿Bien? Para decorar. Tengo crema acá también a medio punto. Siempre es importante que vos, para que no se te corte la crema, hagas lo siguiente. Primero lo batís a medio punto en un bowl de metal y lo guardás en la heladera. Cuando lo vas a usar, en ese momento lo terminás de batir lo que a vos te falta. No lo batás todo de una, porque encima que corres riesgo de que por fricción se te corte ese calor, también lo que te va a pasar es que se te va a aflojar después cuando la tengas que usar. Entonces, simplemente, lo que voy a hacer es correr un poquito acá. Bien. La batís un poquitito ahora. Para montarla. Eso te va a permitir tener una crema súper, súper montada al momento de usar y que no se corte. Bien. Y como la crema salpica para todos lados, por eso me corrí de costado. Bien. Acá tengo otra laja, ¿sí? Para trabajar. Que de repente puedo, por ejemplo, trabajar con esto sin la galletita y ponerlo ahí. ¿Está bien? O sea, la galletita es opcional, pero por ahí no la querés usar. Bien. ¿Cómo vamos a decorar? Si no tenés la galletita así, yo, por ejemplo, acá tengo la galletita rota. Entonces voy a poner un poquito de galletita rota por acá, un poquito de galletita rota por acá, y así se presenta más como un postre. ¿Está bien? Bien. Entonces, también le puedo poner por arriba un poco de ralladura de cítricos. ¿Eh? Mirá. ¿Está bien? Para variar. Entonces, también lo que tengo acá, por ejemplo, no se va a lucir acá, pero le vamos a poner igual, son unos copitos de dulce de leche. Combina muy bien. Bien. Ahí. Vamos a poner un copito de dulce de leche acá, un copito acá, un copito acá. Bien. También vamos a trabajar con crema. Esta que yo batí. Vamos a poner un poquito de crema acá. Apenas. Ahora, está todo chiquitito porque son apenas unos copitos en este caso. Bien. Con una tijerita vamos a cortar. ¿Se está viendo bien? ¿Se entiende bien? ¿Se escucha bien? ¿El levantado quedó de lunares? Sí. Y bueno, suele pasar. Bien. Copito de crema. Copito de crema. Copito de crema. Sí. Acá también, de repente le podemos poner un copito de crema. Otro copito de crema. Otro copito de crema. Sí. Bien. Perfecto. Vamos a cambiar. Acá. Vamos a poner un poco más de crema. Vamos a hacer un zig-zag. Para variar. Tengo un pétalo. Un pétalo. Un pico con forma de pétalo. Ahora te lo voy a mostrar. Sí. Mirá. ¿Eh? Ahí está. Y vamos a hacer con la parte finita hacia arriba. Un zig-zag. Ahí. ¿Está bien? Esa es otra opción. Y vamos a poner esto acá adentro para ser más rápido y más fácil. Y no trasladar la crema. Tenemos acá un piquito rizado. Sí. Ahí. Y lo que vamos a hacer es... Ahí está. Vamos a ver si llegamos con la cantidad. Esperemos que sí. Ahí. Un rizadito de esta forma. Bien. ¿Sí? Mirá como ahí ya cambiamos. Teníamos el dulce de leche. Le vamos a poner acá. Ahí. Y ahí. Tenemos, por ejemplo, un pequeño macarón. Que lo que hice fue... Ponerle dulce de leche en el centro. Lo vamos a colocar acá. Tenemos unos merenguitos. Si sabes hacer merenguitos, yo le puse el glitter comestible. Entonces, de repente, le vamos a poner un merenguito acá. Un merenguito acá. Simplemente. Acá tenemos una ramita de canela. Porque tiene canela. Entonces, también podemos decorar con una ramita de canela. ¿Sí? Y a este también le vamos a poner la canela acá. Yo acá tengo, por ejemplo, un cuadradito de chocolate. Con mi nombre. Se me ocurre. Ahí. ¿Sí? Vamos a ver si podemos... ¿Dónde dejé la manga? Acá. Ponerle un poquito de crema. Acá. Rizada. Distinto. Bien. Bueno, y ahí tenemos un montón de opciones como para ir decorando. Y para terminar. Y ya con esto terminamos. Ahí está. No quiero hacer el río. Vamos a correr. La opción que tengo. Vamos a mover acá. Es decorar con flores comestibles. ¿Sí? Tienes la posibilidad de trabajar con flores comestibles. Es muy lindo. Bien. Yo acá tengo, por ejemplo, las violas. Vamos a poner acá una naranjita. Ya estaríamos ahí con el postre. Vamos a poner acá una color violeta en un costadito ahí. Que también queda muy lindo. A ver si se puede lucir. Ahora se los muestro de cerca, ¿eh? También podemos trabajar con otro color. Yo usé la naranja. Es de la violeta. Vamos con el amarillo. Unas bien chiquititas, chiquititas, chiquititas babies. Vamos a poner una delante de un merenguito. Y otra delante de otro merenguito. Y por último tengo acá una color bordeaux. Que la vamos a poner ahí. Y cómo te luce, ¿sí? Ya, mirá. Postre uno. Mirá qué lindo. ¿Sí? Estas son presentaciones más vanguardistas. Podrías ponerle arriba una decoración con chocolate, si querés, si te gusta. Mirá, yo busqué acá opciones que puedas hacer en tu casa. ¿Está bien? Macarón. No tenés macarón. No le ponés. Ponéle un merenguito. No te hagas problema. ¿Sí? Mirá, acá yo tengo un merenguito también. Que se lo voy a colocar ahí. Y mirá cómo estamos. ¿Eh? Segunda opción. También. Mirá. ¿Eh? Mirá qué linda. Esta quedó divina. Me encantó. Súper delicada. Mirá qué bella. Mirá. Sí. Preciosa. Saludos de Miami. Hola. Y acá, mirá. ¿Eh? Con qué poquito podés hacer lo que vos quieras. Voy a levantar un poquito la cámara. Así me ven a mí. Ahí estoy. Bien. Ahora sí. Voy a sacar las trenzas. A ver. Que no se me desarme nada. Ahí está. Volvemos a la normalidad. Ahí está. ¿Sí? Así que bueno. Nada. Mirá. No está re lindo. Mirá lo que es esto. Ahí. Está precioso. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Eh, no. Dejalo en la ladera. ¿Sí? Dejalo en la ladera hasta que lo utilices. Mirá. A ver. ¿Cuál es el que está blandito? Esperá. Esperá, esperá, esperá. Este está blandito. Yo quiero que veas esto. Mirá. Mirá, eh. Es una crema. ¿Sí? Mirá. ¿Ves? La textura. Mirá lo que es esto. ¿Eh? Espectacular. A ver si me ayuda. Ahí va. El brillo. ¿Eh? Así que a la ladera hasta el momento que lo vas a usar. Dejate un cuadradito aparte para sacrificar y cuando vos ves si ya pasó el tiempo probás si está congelado adentro o no todavía y ya le vas calculando los tiempos. ¿Sí? Así que bueno. Les mando un beso. Grande, grande, grande a todos. Gracias por estar. Quiero ver fotos de gente que hizo estos hermosos arroz con leche porque es fácil. ¿Sí? En la ladera desmoldados te duran en el día. ¿Sí? Después empieza como a secar y ya no queda rico. Que hagan estos postrecitos. No me digan que no es fácil. No me digan que no es rico porque, mirá, al que le gusta el arroz con leche con la adición de la crema pastelera la yema de huevo mortal. Así que no necesitas tener los remoldes. Esto que yo hice acá lo puedo hacer con tres medias esferas chiquititas y listo. Así que no tenés un plato súper pro. Lo que tengas está bien. Un plato transparente. No importa. Lo importante es que tengas ganas de hacerlo, que te guste, que te des los gustos, que pruebes. ¿Sí? Súper, súper fácil. Después, Alex seguramente les va a subir la receta y en un ratito voy a subir el sorteo. ¿Sí? Lo voy a grabar y lo voy a subir para que todos los que estuvieron hoy tengan la posibilidad de llevarse el aula virtual de Travel Cake. Así que, bueno, seguimos con las clases online de panadería, seguimos con las clases online de pastelería, las aulas virtuales. Así que los que les guste, conéctense. Nuevamente, Alex, muchas gracias. Un beso para vos a la distancia. Siempre al pie del cañón en todos los detalles. Está a full. Así que gracias y gracias a todos, a todos, todos por estar acá. Los dejo que ahora en un ratito empieza Carlos Daniel y con una propuesta hermosa no se la pierdan. Así que, besos, besos, besos. Nos vemos.